Se acabó la clase porque el pizarrón se nos ha caído tres veces como que son señales que no tienen que demos clases ¿Tres veces se cayó el pizarrón? Esta fue la de la clase anterior Ahorita vamos a hablar de la gente viciosa vicioso retirado como yo Vicioso retirado como yo Vamos a hablar de esta gente que está luchando Está luchando el día con día Déjenme decirles una cosa Todos esos viciosos retirados Porque muchas veces no se puede ¿Sabe qué dice la gente? Me dejé los vicios porque la estaba cagando Porque andaba muy mal Porque golpeaba a gente Le pegaba a mi vieja Me echaban al bote Y mucha gente está luchando En querer dejar los vicios Yo le estoy luchando para agarrarlos más fuertes A mí le estoy luchando para agarrarlos A todos esas bolas de cabrón Que están luchando por dejar el vicio Les voy a decir Que solos no la van a hacer Tienen que pedir la ayuda de Dios Para que la hagan Si no van a valer ninguna vez Amén hermano Tenemos que pedir a Dios Que no nos falte Porque Porque De que se puede Se puede Tienes que ponerte a pensar En tu familia En tus hijos Porque son los primeros Que andan valiendo bebé Cuando tú andas mal Y si tú Y si tú Estás mal con tu vieja Estás mal toda la familia Esa es la cara de culo ¿Cuántos días tienes sin vieja tú? Ni uno ¿Ni uno? Ni uno Ok Estás feliz y contento De nuevo ¿Cuál es Mauricio? ¿Cuál es Mauricio? ¿Qué queramos? A todos los viciosos Ya está entrando alrededor de la clase Ya participo el mato Está bien Ya participo ¿Y usted cómo anda? Bien Gracias a Dios No pide que no me haya visto caminar A todos los viciosos del mundo Les vamos a dar ese consejo Que Que Uno recae Pero Cuando recae ¿Sabe qué pasa cuando recae? ¿Cómo que se Como que se sienten mil culeros ellos mismos Porque recaen? Es que no está fácil dejar un vicio Si recaes ¿Qué tiene que recaigas? Nomás no la estés cagando ¿Sí me entiendes? Y muchas razas se sienten culpables Porque Inga Tu madre Me puse un perico Ya valió verga Y tú solo te destruyes Te echas a la perdición Te vas a Te amaneces ¿Por qué te tienes que engranar? Si lo probaste Pues puedes ir Me eché un pesecito Porque no aguantaba La neta Te comparte a pedazos Ya Dice yo Me eché un padecito de perico Porque no aguantaba la neta No por eso Vas a animar con mi familia Y si quieres puedes Díselo a tu gente Me eché un polvito hace rato Y no estés cingando Quiero andar tranquilo Lo que pasa es que Me cuesta mucho trabajo Estar sin probarlo Estoy hablando de eso Porque yo Tengo Cuatro semanas Que dejé la Coca-Cola Y dejar un vicio Te provoca Reacciones en tu cuerpo En este caso A mí dolores de cabeza ¿Por qué? Porque al cuerpo Le hace falta azúcar Ansiedad Ansiedad ¿Y qué pasa cuando andas así? Andas malilla Al que te habla Lo mandas a la verga Porque andas sacado de onda Pero yo mismo comprobé Que no hay que dejar un vicio De esa manera Un traguito Un traguito No hay que dejarlo de una No hay que dejarlo de una Poco a poco Igual lo loco También si dejaste el perigo Que te encanta el lavado Original Poco a poco Este hombre dice que si lo dejó también Pero en su casa Poco a poco Mira Eso poco a poco No lo puede dejar de un jano No porque Porque un vato que es chivato Que se inyecta No puede dejar la heroína así Se muere ¿Por qué? Porque las venas se lo están pidiendo La sangre y la adrenalina Y muchas veces El encerrarlo en un centro El igual de tú Hacerle un paro Lo vas a matar Él puede dejar el vicio Pero Despacito Calmadón Si se comía tantas rayas Que le va aque Hasta que ¿Sabes qué? Ya me ato Ya de plano No lo pongo El periquito también No, no periquito Para no estar tan acá Como el marihuana Dile al marihuana Que deja la mota No la va a dejar ¿Sí o no? O si la dejas Que te peguen unos baisecitos Nomás para no perder la costumbre Un baisecito leve A toda esa gente viciosa Que batalla para dejar los vicios No los dejen de esa manera Porque La ansiedad es bien culera La ansiedad te destruye Te malea Te pone de malas Pelea con tu vieja No eches ni un palo a gusto Porque andas sacado de onda Déjenlos Poco a poco Tampoco Tampoco Cometan la estupidez Muchas veces De 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 encerrar a una persona Así Y negarle de todo Porque Esa persona Uno sabe si se cuelga De la depresión que le da De que anda bien sacado de onda Por la malilla Que se pegue un balazo Porque No soporta O muchas veces A un drogadito Que le pasa en un centro Le pegan una cotiza ¿Por qué? Porque va anestesiado Y un loco Cuando tú te pegas un tiro Con un loco Mejor ábrete Porque un loco Es muy resistente Un loco parece de fierro Uno se siente así Fuerte Tengo un compadre Que me dice Me siento de cero Compares Saludos Compares Te acuerdo Entonces Es cierto Uno de la loquera Se siente bien fuerte Se siente que nadie La hace contigo Tienes Tienes un sentimiento Uno de que te vale La verga la vida Y no sientes En ese momento No sientes miedo Con nadie Y muchas personas La pierden En una loquera Se van Porque hay gente Que no le respeta Y otra gente Te puede decir Eh güey No le hagas nada A este bata Anda loco Güey No ves que uno De esos cinco sentidos Pero hay gente Que le vale Verga Y pum Te pego un chingazo Y Oye Hablando de esto Se me toco un pedico No te es un pedico ¿Ves? No ¡Se acabó la cosa!